Hola, bienvenidos a Cocina en Rouse Mirad los ingredientes que tengo Como veis, lo primero son unos pimientos Pues voy a hacer unos pimientos rellenos Con carne picada y arroz Y con estos ingredientes vamos a empezar Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar los pimientos Van a ir al orto Hay que cortar la tapadera Cortamos la tapadera con cuidado Así Y todo lo de dentro hay que limpiarlo Todo lo blanco Y esto también, porque esto también lo vamos a utilizar Hay que cortar Y ir limpiándolo Y lavarlos Y secarlos bien Y mirad, se nos va a quedar así Ya tengo aquí uno preparado Nos tiene que quedar así Todo limpito Y vamos a seguir Bueno, pues los pimientos ya los tenemos arreglados Los he puesto en una fuente Les he añadido un poquito de aceite apenas Y ya está Mirad, si no se os queda bien puesto Pues le cojéis Quitáis un poco de base Yo aquí le quito un poco Y lo he dais Sin hacer un agujero Porque si no el relleno se nos caería Y ya os ha hecho base Bueno, mirad No le voy a poner tapadera Si le queréis poner vosotras tapadera También lo podéis hacer con la tapadera Yo lo que hago con la tapadera Es la aprovecho La hago a trozos Y ahora la voy a añadir Con la carne y con el arroz Y así le da otro gusto Pero podéis hacer vosotras lo que queráis O ponerle la tapadera O añadíselo a la carne Y voy a cortarlo Bueno, pues ya lo tengo cortado Mirad, mientras hacéis lo de los pimientos Cogeis una olla Me echáis agua y sal Y yo voy a echar el arroz A mí me gusta cocer un poco el arroz Para que así no esté tanto tiempo luego Los pimientos en el horno Aquí tengo 250 gramos de arroz Para dos pimientos Normalmente son unos 100 gramos por persona Yo le echo un poquito más Lo echamos, lo tenemos 10 minutos Y lo sacamos Bueno, pues mientras se nos hace el arroz Vamos a empezar con el relleno de los pimientos Mirad, aquí tengo una cebolla Y dos ajos Vamos a empezar a subreírlo Los podéis echar a trocitos O picarlos Yo he preferido picarlos Echamos un vaso de aceite Y lo echamos Bueno, pues ya hemos echado la cebolla con su ajo Y a continuación Voy a echar la carne picada Aquí tengo unos 300 gramos de carne picada Vamos a añadirlo Y que se vaya haciendo Bueno, pues le vamos a añadir un poco de sal Y vamos a añadirle pimienta negra Y que se nos vaya haciendo Bueno, pues a continuación voy a echarle el pimiento rojo Que he troceado de las tapaderas Y también que se vaya integrando todo muy bien Mientras tanto el arroz ya lo tenemos Y lo vamos a colar Bueno, pues La carne ya se está haciendo Y a continuación Ya tengo el arroz Colado Y lo vamos a agregar Lo integramos todo bien Que se nos vaya haciendo también un poco Bueno, pues ya lo tenemos un par de minutos Y a mí me gusta echarle vino blanco Que siempre deja buen sabor al azúcar Nada, un poquito Ven aquí Y esperamos Que se evapore Bueno Pues a continuación Vamos a echar el tomate frito Aquí tengo unos 125 gramos de tomate friturado Se lo añadimos Que coja un poquito de color Añadimos un poquito de sal Mirad, yo le voy a echar Orégano Y tomillo Esto es opcional Si oculta le echáis Y si no, no le echáis Yo le voy a echar un poquito Para que coja a gusto Y otro poquito de tomillo Que se integre todo bien Mientras tanto Encendemos el horno Y lo ponemos a precalentar Bueno, pues ya lo tenemos unos 5 minutos Y apagamos Y ahora Vamos a rellenarlo Bueno Pues vamos a empezar Cogemos Metemos Y tenemos que ir aplastando Hacia abajo Menuda olor Más buena Pues así está bien Porque ahora Le voy a echar Queso rallado Por encima Veis que bueno está así Bueno Pues ya tenemos Nuestros pimientos rellenos Vamos a echarle Queso Rallado Le echamos por encima Esto es opcional Si le queréis echar Y si no, no A mí sí me gusta así Y lo vamos a meter al horno Ahora mismo Y ahora os voy a explicar Una cosa El relleno era para 4 pimientos Pero he hecho 2 Y me ha sobrado Pero me ha sobrado Porque os quiero explicar Que con lo que os sobra Si en vez de 4 Tenéis a 6 de 2 pimientos Y dejadlo en la sobra Cogemos 2 huevos Se los echamos Y esto también está Buenísimo Lo rebolicamos Y queda espectacular Bueno pues Si lo metemos al horno Que se nos hagan Vamos a ponerlo 150 grados Y unos 25 minutos Ya os diré exactamente Pero sí Sobre unos 25-30 minutos Va a estar nuestros pimientos Y vamos a cerrar Bueno pues Aquí tenemos Nuestros pimientos Rellenos Con carne picada Y arroz Mirad que pinta más buena Espero que os guste Más de tape No Nuestro No 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 Gracias por ver el video.